Winnie Sindler es traductor jurado, profesor de idiomas, coach profesional especializado en psicología positiva y posee un Master of Science en psicología positiva por la Universidad Anglia Raskin de Cambridge. Su empresa, Sindler Servicio Integral de Idiomas, se dedica a la formación para empresas y atiende a más de 60 organizaciones españolas y multinacionales con clases de 9 idiomas y profesores de muchos países. Además, realiza procesos de coaching en español, inglés y alemán e imparte seminarios sobre bienestar, motivación y desarrollo profesional tanto en empresas y escuelas de negocios como en la Universidad de Zaragoza. Vivimos en una sociedad cada vez más competitiva y acelerada y a muchas personas les cuesta manejar el estrés, mantener la motivación, disfrutar de un buen ambiente de trabajo o creer en sus capacidades. Aparentemente, existen muchas soluciones a este problema, ya que estamos siendo bombardeados de consejos y trucos de cómo alcanzar un mayor nivel de felicidad. La felicidad está de moda, pero a menudo se identifica con el placer inmediato y superficial, impulsado por un movimiento de pensamiento positivo que carece por completo de rigor científico. En cambio, la psicología positiva, una ciencia que pertenece a la rama de la psicología y que estudia aspectos como motivación, resiliencia o las fortalezas personales sí puede ayudarnos a alcanzar un mayor nivel de bienestar a través de ejercicios contrastados y avalados. Aplicada al ámbito laboral, la psicología positiva propone una serie de ejercicios o la creación de hábitos que nos ayudan a aumentar nuestro nivel de bienestar. Por ejemplo, nuestras fortalezas personales. Todas las personas tenemos fortalezas, rasgos en los que destacamos, pero muy pocas personas son conscientes de sus fortalezas personales. Se trata, por lo tanto, de averiguar en qué destacamos, por ejemplo, perseverancia, sentido de la justicia, sentido del humor, amor por aprender, etc. Averiguar esas fortalezas, tomar conciencia y utilizarlas más a menudo nos ayuda no solamente a estar mejor, a sentirnos más animados, sino también a rendir más. Con respecto al bienestar en el trabajo, estamos todos de acuerdo que la prioridad de cualquier empresa son los resultados y la cifra de negocios, pero este objetivo no está reñido con el bienestar de las personas. Todo lo contrario. Un buen ambiente de trabajo, respeto y confianza en mis colaboradores no solo les ayuda a ser más felices y a sentirse más realizados, sino que además mejora su rendimiento y productividad y, en definitiva, aumenta los resultados de la empresa. La conferencia y el curso posterior abordan este enfoque proactivo y positivo y proponen una serie de reflexiones, ejercicios y claves que nos ayudan a alcanzar un mayor nivel de bienestar. Sería un placer saludaros en cualquiera de los dos eventos. Muchísimas gracias.